Bueno, buen día, muchísimas gracias por haberse sumado y estar presente en este momento que para nosotros, como equipo de gestión, es muy importante. Desde el día uno asumimos el compromiso de construir una municipalidad abierta, una municipalidad que dialoga, una municipalidad que tiene presente en el lugar donde tiene que estar al vecino. Esta acción que hoy vamos a llevar adelante tiene que ver con eso, con informar a la gente de nuestra comunidad la situación en la que hemos recibido la municipalidad en las distintas dependencias. Tenemos un compromiso fuerte también con la transparencia y con comunicar la verdad a costa de lo que sea, como me gusta decir a mí, aunque me saque de mi zona de confort y muchas veces sea incómodo, el compromiso es con la verdad, convencida de que la gente de Río Primero tiene el derecho de conocer la situación de la municipalidad que es de todos. Como ya hemos contado en otras oportunidades también, desde que ganamos la elección, nuestro equipo siempre estuvo dispuesto a colaborar y a trabajar en conjunto con la gestión salienta. Si bien podemos decir que se llevó adelante un proceso de transición, este proceso de transición no fue ordenado ni tampoco fue como a nosotros nos hubiese gustado que fuera. Por lo tanto, no tuvimos acceso a información de relevancia que hubiera permitido que nuestra primera semana de gestión hubiese sido diferente porque podríamos haber ingresado con un diagnóstico certero sobre la situación que no le tenemos y que todavía a una semana de gestión estamos buscando la información para poder concretarlo y para tener un diagnóstico inicial que se ajuste a la realidad.